Hola que tal nuevamente amigos soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del gran premio de Abu Dhabi 2021 Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 12 de diciembre se ha disputado la competencia final de la temporada 2021 Fórmula 1 que ya ha terminado finalmente y bueno, como sabemos al final el piloto holandés del equipo Red Bull Racing Max Verstappen alcanza la gloria y se convierte así y gana el título convirtiéndose así en el primer piloto neerlandés en ganar el campeonato mundial de Fórmula 1 y el segundo lugar fue para el piloto inglés del equipo Mercedes-Benz el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton y el español Orión de Madrid Carlos Sainz Jr. de escudería Ferrari terminó en tercera plaza bueno, recordemos que los que abandonaron finalmente habían sido Kimi Rayconen que era su última carrera también su ex compañero de equipo en Alfa Romeo, el italiano Antonio Giovinazzi también se retiró también se retiró Josh Russell que era su última carrera con el equipo Williams y también el otro piloto del equipo Williams, Nicolás Latifi, terminó en un accidente que provocó un safety car y bueno, y luego de que se fuera el safety car Verstappen se alejó de Hamilton cuando él tenía tanto la victoria de la competencia como el título en el bolsillo hasta que se le acercó Verstappen y Verstappen lo superó hasta que Verstappen superó a Hamilton quedando en la primera plaza y llegando a ganar no solamente la competencia sino también el campeonato mundial de pilotos y como yo ya dije anteriormente Verstappen se convierte así en el primer campeón del mundo holandés es la historia de la Fórmula 1 y este es un año realmente histórico para los holandeses en el automovilismo porque como sabemos no solamente Verstappen es campeón de la Fórmula 1 este año recordemos que el holandés del equipo Mercedes EQ Formula E Team de la Fórmula E Nick De Vries también ganó el campeonato este año y bueno así que felicitaciones al deporte holandés por este logro y bueno y además quiero decirles que de aquí no vamos a tener no vamos a tener carrera hasta hasta marzo del año siguiente o sea 2022 con la temporada 2022 de Fórmula 1 que comenzará con una nueva reglamentación técnica y además comenzará al igual que en esta reciente temporada 2021 con el Gran Premio de Bahrein y además también decirles que las pruebas de pretemporada del próximo año de la temporada entrante de la Fórmula 1 será también en Bahrein igual que en este año y bueno y ahora y próximamente les voy a traer un resumen de cómo fue esta temporada y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao y